Un comunicado que será elegible para el Draft 2024 de la NBA. Real Madrid y el Manchester City empataron a tres goles en un duelo memorable de cuartos de final de la Champions. Tyler Glasnow ponchó a 14 en una faena monticular empatando su propia marca y le dio a los Dodgers su décima victoria en la temporada. Lubricantes Chevron presentó los titulares de hoy. Lubricantes Chevron distribuye Lucalza. Lucalza presenta la nueva imagen de baterías América Racing que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro. América Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo, camioneta, equipo pesado y también para motocicletas. Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo con diferentes capacidades y garantías desde 12 hasta 72 meses. Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial. América Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo. América Racing, fuerza en su máxima potencia. Distribuido por Lucalza. Turicenter. Disponibilidad de productos, marcas de las más alta calidad. Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales. Las ofertas de temporada, los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Pero sobre todo, con la atención de calidad de nuestro personal. En FETESA, vos sos nuestra razón para ser mejor. Te esperamos en nuestras tiendas de linda vista, carretera a más allá, sucursal portezuelo, tiendas en línea, www.fetesa.com.ni. Y WhatsApp, 8620-0007. FETESA, más que una perretería. Vive la pasión dentista. Adquiere los productos oficiales de la Barra Roja en la tienda oficial del Estadio Nacional Soberanía. Síguenos en redes sociales y mantente al tanto de las últimas novedades. Apoya a tu equipo con estilo. Vive la pasión dentista. Juntos somos más de 1.2 millones de clientes. Crecemos con Nicaragua, atendiendo la demanda de nuevos servicios y modernizando las redes de distribución. Nuestro servicio es tu valor. Por eso, seguiremos trabajando para ampliar y mejorar nuestros canales de atención. Nuestro mayor valor sos vos. Somos Diz Norte, Diz Sur. Avanzamos con energía. Estás en sintonía de TubeBall Acerca con Agustín Zareño. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Guten Morgen. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo. Día miércoles. Semana. La mitad de la semana. Gracias a todos los que están siempre conectados con nosotros. Gracias por preferir nuestro programa deportivo. Saludo para toda la audiencia que está conectada con nosotros. Gracias a todos los que están siempre pendientes y atentos de nuestro programa deportivo. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. El sentir deportivo cada mañana está aquí en Tumbó La Cerca. El programa deportivo de la mañana. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por preferir nuestro programa deportivo. Saludos a toda la audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos presentados por el Grupo Logístico Empremar Calidad Hecha Servicios. Grupo Logístico Empremar, patrocinador oficial de este programa y de los 4 veces campeones y 5 veces subcampeones gigantes de Rivas. Grupo Logístico Empremar, 7 de la mañana con 6 minutos. Recuerden nuestros números convencionales 22-504-800, 22-504-801. Nuestra línea de celular, 8861-6217. 8861-6217. Gracias por estar en sintonía. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Estamos en Tumbó La Cerca. Bueno, hoy hay mucha actividad deportiva, hay mucha actividad deportiva y por supuesto vamos a estar dando la respectiva cobertura. Tengo una llamada telefónica desde temprano. Esta llamada viene desde los Estados Unidos. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Felicidades ahí al programa ahí. Dígame. Vamos para decirte que es la cuarta llamada que te hago pero no salen al aire. Ajá. Es la primera. Salen a la niña maquina y a la tarde deportiva. Hablo de Lizona de Estados Unidos. Quisiera que me comentaras algo sobre el chilentega, cómo está evolucionando. Gracias por tu llamada, pero no es la cuarta que me haces, papito. Es la primera, ¿oíste? Primera llamada tengo ahí aquí tuya. Y no es llamada, es un audio, pues la verdad que me estás enviando. Gracias por la sintonía. Te recuerdo que tus remesas tienen que ser a través de la FICE. Rápido, fácil y seguro. Con Remesa la FICE tu familia, vos que estás en los Estados Unidos, van a estar más contentas y felices. Felices. Remesa la FICE, están siempre atentos a lo que las familias necesitan. Necesitan el ATM 24 horas, ahí lo tienen. Necesitan más aliados, ahí lo tienen con la FICE. O sea, hay aliados para remesedoras por todos lados. Remesedora para que usted espere la remesa en una mecedora. Qué fácil, se me salen las cosas. Usted manda por cualquier remesedora y aquí su mamá en una mecedora. Esperando que le llegue el mensaje en su teléfono celular. Hemos acreditado a su cuenta. Mamá, a tu cuenta te hemos acreditado. One hundred, two hundred. No mande veinte, ni treinta, ni cuarenta. Hombre, mándele a su mamá arriba de one hundred. Acuérdese que anduvo usted nueve meses, anduvo su mamá cargándolo, o cargándola. Así que, gracias a la mamá está viva, está en este mundo. Pues, acarícela, apréciele. No le haga sufrir, ni le haga estar ahí. Que mira, papito, que el recibo de luz ya me vino, que el agua, apurate, manda. No, hombre, mándele una mesada fija, hombre. Fija, a través de la FICE. Con la FICE, toda la familia están más contentas y felices. Siete de la mañana, con diez minutos, estamos en Tumbó la Cerca. Hombre, yo pensé que hoy íbamos a amanecer con la resolución del caso de Roger Leitón. Pero, le tira y abanica. Todavía no hay resolución. Y viene la serie contra Chirandega. Y el Boer se va para Ciuna. Ok, el Boer se va para Ciuna. Y no hay resolución por ahora del caso de Roger Leitón. ¿Por qué tanto, digo yo, por qué tanto tiempo de espera si las cosas deben de resolverse inmediatamente? Es donde yo digo que a la comisión de béisbol les encanta estar en el hit parade. Les encanta que les digan que los critiquen y que ponen en bandeja las cosas, hombre. ¿Cómo es posible que un caso de Roger Leitón, que desde la semana pasada está sonando, desde la semana pasada está sonando martes, miércoles, jueves, viernes, el jueves comenzaron, bueno, ya comenzaron a recibir lo que tenían que recibir. Pasó viernes, pasó fin de semana. Si se juega fin de semana el béisbol, pues debería la comisión de béisbol trabajar el fin de semana. Pienso yo. Si trabajan de lunes a viernes, porque bueno, tienen que trabajar, además que son trabajadores estatales, tienen que trabajar, pues sábado y domingo tienen que trabajar más, porque están los juegos en actividad. Y un caso como Roger Leitón, que ya debería haber una resolución para bien, para mal, para lo que sea, si va a jugar con los tantos, si va a quedarse con el bóder, si no va a jugar con nadie, si lo van a mandar a Río San Juan para que nadie se pelee, si lo van a mandar a Madrid para que nadie se pelee, una excepción. O al final le digan, hermano, no juegues, pues ni modo, buscó una liga independiente. Pero estos están en stand-by. O sea, no puede ser. No puede ser que no haya una resolución. No puede ser que no haya una resolución. Señores, hay tantas cosas más importantes que el caso de Leitón, que yo veo que fallan más rápido, o que hay una resolución, o que hay un señalamiento, un punto de vista. Pero aquí, hermanito, le tiría abanica. Y bueno, hay muchos que no les gustan las críticas, pues, y que comienzan a poner quejas y todo el cuento. El punto es que, ¿por qué no? ¿Por qué no se enfocan en algo tan simple, hombre? Hoy es miércoles. Bueno, mañana jueves es el día de bajas e inscripciones. Espero que mañana jueves, ya al final de la semana, se sepa qué va a pasar con el pelotero Roger Leitón. Pero por ahora, Leitón sigue entrenando, y esperemos la resolución. El que ya está entrenando con los Dantos de regreso es Carlos Teller. Carlos Teller. Ok, Carlos Teller ya está entrenando con el equipo de los Dantos. No hizo el equipo con aguas calientes, solo lo hizo Leonardo Crawford, y Teller ya está de regreso. No quiere decir de que Teller ya se dio por vencido. No, porque ese es otro pitcher que pelea hasta el final, y no se da por vencido. porque tiene mercado por todos lados, y ya lo han visto lanzar. Pero por ahora México no le dio espacio en el equipo. Leonardo Crawford se quedó, y Ronald Medrano debe de irse la otra semana más tardar, porque entiendo que ya la visa de trabajo o le llegó ayer, o estaba por llegarle, pero el punto es que ya la next week, la próxima semana, le tocará irse. Esto quiere decir que Medrano podría estar contra el Chinandega el sábado en Managua, en el doble juego de las 10 de la mañana, que debe registrar buena entrada, porque es una tremenda serie. Atención Managua, a los que les gusta el béisbol, y el buen béisbol, viene el Chinandega, Managua, el equipo líder, el sábado, 10 de la mañana, doble juego, contra los Dantos, el equipo campeón, Sandor Guido contra Omar Cisnero, Ronald Medrano contra Luis Omar Riva, oye, hay mucho que ver en ese doble juego, del sábado en Managua, y el domingo en Chinandega, a las 3 y 30 de la tarde. La artillería de los Dantos, contra el Chinandega, viene Sandor Guido a buscar cómo evitar perder su primer serie. Sí, no ha perdido serie, Chinandega. Nadie le ha ganado serie a Chinandega. Y este sábado, los Dantos, en Managua, a las 10 de la mañana, doble juego, podría iniciar el camino, arrancarle la primera serie al Chinandega. No se la pierda, porque si se la pierde, escúchela por la 800. No se muevan, una pausa, regresamos con la victoria de Erasmo, con el bateo de Munguía, de 2-0, y más aquí, en Tumbola Cerca, presentados por Tienda Super Express, una tienda por excelencia, una tienda de conveniencia a sus conveniencias. Hay de todo, es tu mejor vecino, es tu mejor aliado, Tienda Super Express, son 205 tiendas en todo el territorio nacional, para que usted, cuando vea una tienda Super Express, se sienta aliviado, porque ahí puede hacer todas las gestiones bancarias que necesite, el pago de préstamos, el pago de la tarjeta, el retiro, el depósito, se anda buscando recarga, lo que querrás hacer, y también, podés comprar la comida del día, lo que necesitas, la bolsita de arroz, la gente anda libreada todos los días, entonces ahí, en la tienda Super Express, podés comprar lo que necesitas, en el día a día, volvemos. En Nicabús Internacional, tenemos los mejores precios, y la mejor atención, para sus viajes, entre Nicaragua y Costa Rica, salimos todos los días, de Chinandega, a las 5 y 30 AM, a San José Costa Rica, de Managua, a las 8 y 30 AM, a San José Costa Rica, de nuestra terminal, 710, en San José Costa Rica, hacia Nicaragua, todos los días, a las 12 AM madrugada, compruebe nuestros servicios, llámenos en Nicaragua, al teléfono, 2222 2276, o al 2222 6746, en Costa Rica, al 2221 2679, o al 2221 2581, visite nuestra página de Facebook, búscanos como Nicabús, o en nuestra página web, nicabus.com.ni, somos Nicabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. Atención, constructores y contratistas, presentamos, Cemento Continentales, la nueva marca de cemento, de calidad mundial, con nuestro cemento, de alta resistencia, podés construir estructuras, más duraderas, con mayor seguridad, y al precio, más económico, querés construir, sin preocupación, Cemento Continentales, es la solución, disponible en las ferreterías, de todo el país, teléfono, 78727170, o escríbanos, contacto, arroba, alfainternacional.com.ni, Industrias López, tiene todo, para la industria, de restaurante y panificadora, tenemos hornos, amasadoras, pasteadoras industriales, para panadería, mesa de trabajo, licuadoras, exhibidores de hot dog, cocinas múltiples, bandejas y batidoras, de 7 hasta 40 litros, aproveche nuestra promoción, en batidoras, de 7 litros, Industrias López, ya está en Estelí, teléfono, 7777, 7608, Chinandega, 7660, 0256, y aquí en Managua, celular, 8470, 6271, kilómetro 9, carretera norte, búsquenos en redes sociales, como Industrias López, Industrias López, una maquinaria eficaz, para su negocio, hemos obtenido prestigio, en esta profesión, gracias al uso de soldaduras, y equipos, Lincoln Electric, en Lincoln Electric, podrás elegir, entre una amplia gama, de soldaduras, máquinas de soldar, accesorios, y equipos, de protección personal, ninguna otra soldadura, se compara, con el poder y calidad, de Lincoln Electric, distribuida, en todas las ferreterías, del país, la soldadura, del NICA, estás en sintonía, de Tumbo, la cerca, con Agustín Sadeño, 7 de la mañana, 18 minutos, estamos en Tumbo, la cerca, 7, 18 minutos, el próximo, 16 de abril, Casa McGregor, nos invita, a la inauguración, del nuevo taller, de servicios, Managua, lanzamiento, de nuevos modelos, del equipo Steel, así, que ahí estaremos, el 16 de abril, en el kilómetro 4, carretera sur, de 8 de la mañana, 12 del mediodía, y luego vamos a concluir, con un almuerzo, oye, vamos para allá, muchas gracias, a Roberto Rizzo, que nos invita, y Gabriela, que es la encargada, de mercadeo, que está, de la publicidad, gracias por, la invitación, 7 de la mañana, con 19 minutos, estamos en Tumbo, la cerca, ayer, Obaldo, está en línea, adelante Obaldo, buenos días, buenos días, Agustín, saludos, feliz mañana, para vos, para Maclin, para todos ustedes, ahí, feliz mañana, no te quiero quitarte, de mucho tiempo, aquí, el domingo, estuvieron muy bonitos, los partidos, en el softball femenino, antes de todo, quiero felicitar, a la jovencita, Grigildo Bando, esta joven, recetó 11 ponches, a un gran equipón, como es el equipo, de las Salinas, el domingo, esa serie dividió, el campo con las Salinas, pero la destacada fue, la joven Grigildo Bando, recetó 11 ponches, en la liga de arvestre, aquí, el softball femenino, el equipo de Nancy Me, barrió a un equipo, de Sánchez, y ahí hay que destacar, Liliana Palma, esta niña, esta jovencita, de 18 años, juega a la primera base, y se da unos estirones, igualitos a los que se daban, Nemesio, en aquellos tiempos, ni más ni menos, guardando las distancias, y las comparaciones, ahí, pues, esa serie la barrió, el equipo de Nancy Me, el equipo del Coyol, visitó a Río Grande, y también le propinó Barrida, así que, fue muy interesante, Agustín, esta serie, el fin de semana, en nuestro softball femenino, y hay que destacar, pues, a estas jóvenes, que sí, se andan desarrollando, en nuestro softball femenino, así que esperemos, Agustín, y a esperar también, la resolución de Roger Leitón, a la vez, Agustín, a ver que va a quedar todo eso, muchísimas gracias, Agustín, te agradezco el tiempo, hombre, feliz mañana, ah, estas chavales, te cuento, ellas toman Vitalik, oíste, antes y después de los partidos, por eso es que estas jóvenes, están dando banquete, ves, huele la pila, Agustín. Rayovac es la pila, tremenda, en duración, distribuyo, cae a la hora, Rayovac, Alcalina, dura 20 veces más, 7 de la mañana, con 21 minutos, estamos en Tumbola Cerca, mañana está programada, una conferencia de prensa, del equipo, del promotor, y todo el equipo, que están organizando, la pelea de Román Chocolatito González, en Managua, el día 22 de junio, es sábado, sin embargo la pelea, podría cambiar de fecha, podría darse el viernes 21, de junio, porque el sábado 22, parece que con esto del boxeo, a nivel mundial, las carteleras, hay, hay una cartelera más movida, en los Estados Unidos, y Spien, que va a transmitir para Nicaragua, tiene el compromiso, de estar en ese combate, el 22, entonces, le han solicitado a Managua, al comité organizador, que mueva la fecha, mañana hay una conferencia de prensa, a las 10 de la mañana, en un hotel capitalino, que se nos ha invitado, vamos a estar por supuesto, hoy viene el promotor, Tuto Zavala Jr., que en combinación, con la alcaldía de Managua, que va a ser copromotora, del combate, de Chocolatito González, todavía no hay rival, y si lo hay, no lo han dicho, la pelea, como les dije hace más de un mes, que lo más seguro, sea en el polideportivo, Alexis Arguello, primero, es el escenario boxístico, por excelencia, no va a ser una, tener un gimnasio, que se puede, que puede meter, 10 mil personas, bien acomodada, y, el nombre de Alexis Arguello, lleve ese polideportivo, quien lo va a ir a hacer, a un estadio de béisbol, primero, no es pelea de campeonato mundial, que, ese es otro asunto, dos, estamos en invierno, papá, según los pronósticos, o el, o, en este caso, Ineter, que es la que, controla, y ve todo este asunto, del tiempo, que no, como nos va a ir, este año, se anuncian lluvia, un invierno, fuerte, y después de agosto, espantoso, en el sentido, de que viene el niño, ese niño, nos va a tirar mucha agua, ya la niña se va, que no tira agua, solo tira, no tira nada más que, sequía, el niño, según Ineter, va a entrar con todos los fierros, en agosto, por eso es que yo ayer, ya compré, mi impermeabilizante, para el techo, con pintura sur, compre su impermeabilizante, ahora, cómprelo, con pintura sur, ¿por qué? porque, primero, la calidad de sur, y dos, no permita, de que cuando, ya está lloviznando, comienza a pintar, nosotros, está el palo de agua, y andamos clavando, bing, 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 para la gotera, no hombre, hacelo ya, ahorita, aunque te desolíe, porque el sol está horrible, pero hacelo ahorita, pero asegúrate, que el impermeabilizante, sea de la marca sur, encuéntrelo, en todos los establecimientos, de pintura sur, en el país, y en las ferreterías, donde está, pintura sur, ahí está, el impermeabilizante, para el techo, de tu casa, entonces, la pelea, la hace en el Alexis Arguello, bajo techo, debe estar, ya, climatizado, porque le van a poner, aire acondicionado, como parte, de los cambios, y las mejoras, que tiene el gimnasio, y todo el mundo tranquilo, hay parqueo, hay todas las condiciones, y lo más seguro, que la pelea, se dé, en el Alexis Arguello, pero, hay reuniones pendientes, la fecha, de tentativa, es del 21 de junio, en Managua, se ha anunciado el 22, pero, hay alguna variante, con esto de la, cartelera boxística, en los Estados Unidos, que necesita, por supuesto, se necesita, de la cobertura, y ya que ESPN, es parte, de la transmisión, del retorno, de Chocolatito, o de la pelea, de Chocolatito, en Managua, se tendrá que mover, para día viernes, eso también indica, de que el Pomares, va a tener adelantos, de fecha, por lo menos, porque, bueno, no sé, quién va a transmitir, si hay derechos, de transmisión, no crean, de que puede transmitir, todos los canales, aquí, buenos días, Agustín, buenos días, todos los oyentes, buenos días, se salen, en el arte, que mandan, si el canal 13, se va a transmitir, para Nicaragua, el Pomares, se tendrá que adelantar, ese día, porque eso es lo que, transmite el Pomares, pero si es el viernes, no hay problema, porque el Pomares, es sábado y domingo, si se mantiene sábado, los juegos, de las tres de la tarde, se adelantarían, para que no choquen, al cartel boxístico, que debe de iniciar, tipo siete de la noche, no se sabe, quién va a ser el rival, porque, andan, ni andan buscando, ni muy malo, ni muy malo, ni muy bueno, o sea, andan buscando, un intermedio, porque la pelea grande, de Román, sería en diciembre, la pelea, de campeonato mundial, en la categoría, 118 libras, entonces andan buscando, algo que no sea, ni paquetito, ni paquetón, sino que sea, alguien que, yo les digo una cosa, póngale un boxeador, que llame la atención, es que tienes que poner, un nombre regular, yo sé que el Ignacio, se va a llenar, eso no hay, eso es lo que menos, me preocupe eso, porque las 8 mil personas, o las 10 mil, que quieran meter, las van a meter, el Ignacio agarra como 8 mil, y algo, todo el mundo cómodo, pero el ring, ahí vas a poner más, más silla, más de lo normal, que hay en el, cuando es un partido, cuando es un partido, cuando es un partido baloncesto, ahí ocupan la duela, sí, buena cantidad, por lo menos 500 más entran ahí, sí, porque el ring, ocupará toda la zona de, el centro, del centro, bueno, el área de los jueces, y hay un área que ya viene el público, entonces, no tengo la menor duda, que el lleno está seguro, pero si, lo que tengo una duda, es que le traigan a Román, a alguien que la gente salga, uuuh, no hombre, no permitan que haya, uuuh, que haya mejor emoción, que haya, eh, tensión, que la pelea te, te dé la, 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 el, el punto de vista, la perspectiva, para que veamos, a Román, de que está disponible, listo, para una pelea grande, de título mundial, se había hablado del Nica Concepción, Chocolatito no necesita, que le traigan paquetes, mira, se había hablado del Nica Concepción, que es un rival, que tiene experiencia, que fue campeón del mundo, eh, que siempre se pensó, que en algún momento, se podían enfrentar, nicaragüenses, pero que, ha peleado como panameño, y quiso cargar en Panamá, sería, pues una, una opción viable, eh, para, para traerle, pero, eh, me preocupa, porque todavía no, ni siquiera hay una, una lista de dos, tres, que uno diga, ve, cualquiera de esos tres, puede ser el rival, porque el que quiera, el que va a pelear con Chocolatito, tampoco va a venir a querer pelear por 20 mil pesos, 20 mil dólares, va a querer pedir un poquito más, entonces, va a ser un rival, que, que le tienes que pagar más o menos, y si le pones a un rival, que Chocolatito le va a ganar en el primer asalto, y el Chocolatito está pensando pelear por título, eh, en su próximo combate, después de junio, y ese título en la 118 libras, eh, pues va a ser, eh, tienes que tenerle un rival que lo exija, que le diga, vea, como está, un parámetro, porque sabemos que el Chocolatito ha tenido calidad en su carrera, pero ya este Chocolatito, que es un Chocolatito, que está buscando su retiro, y que sabemos que tiene ya más de un año de no pelear, obviamente, tienes que traerle a alguien que le exija, para que le diga, ve, si hombre, estás para pelea de títulos del mundo, o que le diga, no, no te arriesgue el Chocolatito, quédate con lo que tenés. Una aclaración, el que se va es el niño, y se viene la niña, yo lo dije al revés, muchas gracias, el ingeniero Ortola, el ingeniero Ortola que siempre está atento y pendiente, ese es el mejor oyente que tenemos, oíste, el ingeniero Ortola, es el mejor oyente, porque está atento y pendiente, está pendiente, y como somos del segundo lugar, y así es, cuando suben al primero, es verdad, ahí le mandé una ligera encuesta, de cómo estamos a la misma hora, todos, en el mismo momento, y gracias a Dios, estamos muy bien, no, ahí no te engañas, ahí no te engañas, en el Facebook, en el Facebook, cuando estás en vivo, ahí dice la verdad, foto con comida, foto sin comida, no hay manera, no hay manera, no se puede, bueno, así es que, el que se va es el niño, y viene la niña, y la niña trae mucha agua, la niña está triste, que tiene la niña, ¿quién canta esa, Ulises? Ah, Leodán, Leodán, Ulises ha venido, no sé, algo le pasó, que todas estas mañanas, todas estas mañanas, me pone música de corta pulso, sí, desde hace más de un año, le pasó eso, y además, un hombre como el pastor, un pastor cristiano, no puede andar con esas músicas, puede ponerme otra cosa, atractiva, a siete años, pero es que a él le programan eso, lo estás culpando, le dejan la programación, no hombre, es el que decide, antes, Ulises tenía un programa, a las seis de la mañana, del recuerdo, pero yo no sé por qué lo dejó hacer, si ese programa le dejaba, jugosas entradas, claro, claro, y la música que ponía, por favor, no sé por qué, Ulises ahora, me pone música, corta pulso, saludo para Uriel Escobar, dice Uriel, que la causa de las lesiones, en el pitcher, no es el reloj, el causante, bueno, yo nunca he dicho que es el reloj, alguien dijo, Tony Clark, Tony Clark, habló de que lo del reloj, no es que es la causa principal, sino que el reloj, ha provocado, que los brazos de los lanzadores, como tiran más seguido, más rápido, el lanzamiento, está propenso a lesionarse, pero ayer me decía Pedro Ramos, que una de las causas, de la lesión del brazo, es el slider, el slider, me dice, que lo tiraba Tommy Young, el slider, es un lanzamiento, mata brazo, te lo dijo, Pedro Ramos, entonces, Loaiziga, tiraba mucho slider, me dice, mucho slider, y el slider, se comprobó, desde la operación, Tomillón, que es un lanzamiento, que es verdad, que mata, mata bateadores, pero también, acaba los brazos, de lanzar, y me mando, Uriel Escobar, una estadística, que de los 205, lesionados, temporada 2024, del 24 al 8 de abril, 151 son lanzadores, 81 abridores, y 70 relevistas, todo cambió, desde el 2016, que modificaron la bola, para ver más honrones, afectó al picheo, y estos han venido, queriendo tirar, mucho más fuerte, y usar variedad, de movimientos, para defenderse, dice, Uriel Escobar, los rompientes, bueno, si, los rompientes, todo tiene su, su lógica, ahora, lo de Jonathan, antes del reloj, vos lo dijiste, claro, los siguen seleccionados, antes que le dieran el reloj, pues él ha tenido problemas, de hecho, en su primera organización, eso fue lo que pasó, se lesionó con San Francisco, y al final, ya no regresó con ellos, ayer se lesionó, Nick Piveta, de los, de Mediarroas del Boston, por ahora 15 días, pero es el mismo problema, del codo, del flexor, del codo, del brazo de lanzar, o sea, que pueden ser 15 días, de hecho ya, pero puede irse más tiempo, Nick Piveta, de los últimos lesionados, en este inicio de temporada, solo con dos aperturas, Piveta, se fue, de, a la lista de lesionados, 15 días, tengo una llamada, buenos días, con quien hablamos, hola, buenos días, saludos allá, en cabina, a McLean, a Helmut, bueno, primero que todo, feliz día, mitad de semana, Agustín, me encantó, la entrevista, que, que le hiciste a Renato, un hombre, humilde, de, bonito, eh, auge, como se le llamaría, en el béisbol, eh, dinamismo, con, con, con los muchachos, él está siempre detrás de, de, de los jóvenes, eh, diciéndole, aconsejándole, eh, un jugador disciplinado, de los pocos, que ahora conocemos, y la verdad, pues, que, 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 que es muy buena, te aportaste un 100, eh, de igual manera, pues, quiero hacer, hacer, de que si el domingo ustedes llegan, pues, esperemos que le den la cobertura, y que, el, el, la directiva, pues, la directiva de estos tiempos, vos sabés que no eran, la directiva de los 90, que, que antes movían, eh, más, como te voy a decir, más personas de las empresas privadas, ahora vos sabés que, el apoyo total es del gobierno, pero, así está, como centralizado, entonces, esperemos que sea un buen lleno, en el, Roberto Clemente, y pues, los esperamos, a ustedes, ahí, a tumbos la cerca, saludos a usted, y Rafael, desde Masaya. Saludos Rafael, gracias por tu llamada en telefónica, sí, yo voy a estar ahí, por lo menos yo voy a ir, ayer estuvimos en Indirí, hablamos con Renato, hablamos con Yader Hoxson, eh, hablamos con Renato, me dijo Renato, después de la entrevista, que, él recomendaría, porque yo le hablé a Renato, ¿qué recomendás Renato? Primero, que vuelvan los Juegos de Nueve Íñime, ese Renato, para maquillar un poco el Pomares, porque el Pomares, no es el problema, o sea, para que no nos, no nos engañemos en esto, el Pomares, no va a ser movido, ni va a haber cambios sustanciales, pero, yo he, yo recomiendo, y, mis recomendaciones, las he elevado, a altas esferas, porque todo el mundo saca pecho, el uno dice, yo a mí me puso el hombre, el otro dice, el hombre aquí, no me quita, y entonces, y el hombre no se da cuenta de nada, o anda en altas esferas, entonces, yo ando en altas esferas, yo no digo el hombre, yo ando en altas esferas, entonces, en reunión de generales, nos hemos puesto de acuerdo, sobre elevar, a altas esferas, las mociones de los generales, el general Cedeño propone, volver a los juegos de nueve innings, el general Cedeño propone, bajar la categoría menor, la presencia de jugadores menores, en el terreno, el general Cedeño propone, jugar miércoles, viernes, sábado, y domingo, un juego de nueve innings, cada día, olvidémonos de los dobles juegos matadores, más con este sol, que es horroroso, al mediodía, dos y media, poner a jugar a los peloteros, no hombre, es un crimen, nosotros estamos en aire acondicionado, en la cabina, Lance el pitcher, extra y cantado, rolling al short, de frente, muerto de risa, pero el que está abajo, haciendo el espectáculo, está con la insolación, como comisión, puedes exigir eso, fíjate, porque, no, debería haber un cambio en eso, una hora, es que, es que mira, se está jugando de día, supuestamente, porque la mayoría de los equipos, no tienen para pagar la energía, la subsidiaban, entonces, pero pucha, cuando le pagas, todo, no, pero ahora se puede jugar, no, eso es en la profesional, aquí puede jugar de noche, no, yo sé, pero la energía, la pagaban, se la, se la subsidiaban en el pomar, pero ya no la están subsidiando, la costa lo sigue haciendo, yo no sé si no la están subsidiando, te digo por información, que, que, que tengo, que no, o ando en alta esfera, no, ando en esfera, término medio, ahí, de media, esferita, y entonces, ahí, que te dice, que no quiere, o sea, no juegan de noche los equipos, porque no tienen para pagar la energía, antes, pagaban planilla, pagaban energía, no había subsidio de nada, y, y pagaban energía, ahora, ahora, no quieren pagar energía, o sea, yo creo que hay, hay estadios que se llenan, por supuesto, y Notega se llena, la costa, pero dejemos, Carazos juega de noche, Carazos juega de noche, algunas juntas directivas lo hacen, yo no sé si Granada tiene buena iluminación, Granada no sé si está bien las torres, debería estar bien, casi todos los estadios están bien, Renato recomienda, coincide con nosotros, Renato recomienda, que haya apertura a los mayores, que se inserten jugadores mayores, en equipos que lo necesitan, esto es para darle una, una maquilladita, al Pomares, y que se siente un poco más atractivo, pero, las reuniones que está haciendo, la FENIVA, en su carácter de FENIVA, como rectora del béisbol, no es, para mejorar el Pomares, no, el Pomares, es un evento, que lo organiza el gobierno de la república, a través de una comisión de béisbol, punto, o sea que las reuniones, no son para que el Pomares, quiten equipo, no, cuidado vienen más equipos, el próximo año, cuidado, entonces, para que separemos las cosas, la FENIVA, está reuniéndose, ayer se reunieron con, los scouts, con cuatro scouts, que, tienen jefes inmediatos, o sea, cuando digo tienen jefes inmediatos, me refiero, que los scouts, que están en Nicaragua, no se mandan solo, sino que tienen que consultarle, al jefe inmediato, para cualquier firma, ellos recomiendan a Fran Hey, y viene el scout, y le dice, ok, firmame a Fran Hey, con todas las recomendaciones, que vos me estás diciendo, llegó Sandy, de los gigantes de San Francisco, llegó Domingo Moreno, de Piratas de Pittsburgh, llegó, ahí está, Salvador, que se llama, de los cerveceros de Milwaukee, ahí está, si verdad, y uno de los doyers, que no sé quién es, cuatro organizaciones, llegaron, a la reunión, antes del cambio, adelante Mitch, muy buenos días, Agustín, aquí hombre, en sintonía de Tumula, cerca hermano, saluda, el mundo ahí, saludo, Maclin, llegaste tarde otra vez, Maclin, Agustín, mira, la única buena cosa, que yo le veo, eso es jugar dobles juegos, 17 y ni como vos decís, con los grandes calores, es que, bueno, para el negocio, ¿por qué para el negocio? Porque vas a tener que estar tomando Vitalik, Agustín, Vitalik, pero para el deporte, pero para el deporte no es bueno, pero para el que quiera hacer negocio, es bueno, eso le parece hombre, saludos y bendiciones, un buen día hermano. Gracias Mitch, gracias por tu llamada telefónica, Vitalik en tres sabores, fresa con kiwi, naranja con mandarina, y uva, Vitalik, es un producto de calidad, de compañía licorera, de Nicaragua, rehidrata, y repone, lo que necesita tu cuerpo, es Vitalik, Vitalik, encuéntralo en tiendas de conveniencia, farmacias, supermercado, en todo el país, una pausa, y venimos con Erasmo, y con Ismael Munguía. Viaje entre Nicaragua y Costa Rica, con el mejor servicio de la región, pasaje de ida, 30 dólares, San José, Managua, y viceversa, pasaje de ida, 40 dólares, San José, Chinandega, salidas todos los días, de Chinandega a Costa Rica, 5 y 30 AM, de Managua a Costa Rica, 8 y 30 AM, de San José a Nicaragua, 12, media noche, para mayor información en Costa Rica, al 2221 2581, 2221 2679, celular 7034 9550, terminal 710, entre calle 8 y 10, avenida 7, San José, Costa Rica, para mayor información en Nicaragua, llámenos al 2222 2276, 2222 6746, celular 7833 8670, estamos ubicados, de donde fue el Chile Cabrera, 3 cuadras al este, calle 27 de Mayo, Bolonia, Managua, síguenos en Facebook, y nuestra página web, www.nicabus.com.nil, Nicabus Internacional, el espíritu de Nicaragua, construcción, ferretería, agropecuario, para el proyecto que tenga en mente, nosotros tenemos la solución, clavos, mallas, varillas, alambres, y mucho más, elaborados por manos nicaragüenses, encuéntranos en ferreterías de todo el país, en casa, orgullo y tradición de nuestro pueblo, distribuido por su minza, bienvenidos al emocionante mundo del casino en línea, jugá ya en doradobet.com, y viví lo mejor de Las Vegas, desde la comodidad de tu casa, póker, blackjack, ruleta y más, para que ganes sin parar. Sintonía de Tumbo la Cerca, con Agustín Sadeño. Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos, estamos en Tumbo la Cerca, me preguntan el número de Lurbin Lazo, que ya está en pleno trabajo, en los Estados Unidos, con mucho gusto, Lurbin Lazo, la pueden llamar al 954-297-1492, 954-297-1492, agente de seguro, para que usted se sienta seguro, igual que Luis, Luis se sacó la lotería con Lurbin Lazo, definitivo, eso me lo dijo McLean. No, 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 Luis, yo no he dicho eso, Lurbin Lazo, Luis trabaja, y Lurbin también, por eso es que son doble L, Lurbin y Luis, una combinación perfecta, seguro de salud, seguro dental, seguro de vida, suplementales del Medicar Advance, con Lurbin Lazo, llamar al 954-297-1492, yo voy a ver un seguro de retiro, con Lurbin Lazo, me está consiguiendo Lurbin, un seguro de retiro, para tener algo, 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 algo para cuando me vaya, oye McLean, eso, mira, no, 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 solo le falta el algodón, eso sí, pero para tener algodón, me está insinuando McLean eso, me está diciendo, ¿sabe qué? Vos sos saludable, vos sos un tipo sano, yo te recuerdo que Grupo Q tiene los repuestos genuinos para tu Nissan, para tu Chevrolet, para tu camión Forlán y para tu Cherry, y usted puede llamar al 8447-6974, ahí está Don Raúl Silva, le recordamos que los vehículos que vende Grupo Q están cubiertos de todos sus repuestos, usted no tiene ningún tipo de problema, llévelos con confianza, y los repuestos, hay promociones, y si usted mantiene siempre su vehículo en perfectas condiciones, los camiones Forlán se venden con 10% de prima, igualmente los vehículos Cherry, 92 meses de crédito en los vehículos Cherry, 108 meses de crédito en los camiones Forlán, que usted lo busca en Credit Q, todo en un mismo sitio, por supuesto, en Grupo Q 8447-6974, y te recordamos que Max Industria sigue siendo líder en aperos para la pesca industrial, artesanal y deportiva, hacemos de la pesca un placer, estamos en San Juan del Sur, en la terminal pesquera, ahí están los salvavidas, no se meta a aguas que no conoce, sin un salvavidas, por favor, cuide su vida, y Max Industria le recuerda que tiene los salvavidas para que usted no tenga ningún problema, igualmente los aperos para la pesca industrial, artesanal y deportiva, y todo para lizaja de carga, sogas, cadenas, cables, el ingatecle, pastecas, arnenses, y un ampliagame de productos para ferretería pesada, igualmente tenemos la única máquina de hacer estrobos en el país, certificada internacionalmente, y algo más, resina de fibra de vidrio, para hacer lanchas con motores fuera de borda, para repararla, para hacer piezas de fibra de vidrio, igualmente se vende la tela 22650479, Max Industria, la confianza que dan los expertos. Saludos a Leónida Chacón, que está amargado en el Facebook, Leónida, no te amarques, hombre, disfruta del programa, deleitate, ahí tienes buenas amistades, Álvaro Noguera, te puedes entretener con él, o sea, no hay problema, Uribe Escobar, también, se pueden entretener con Leónida Chacón, que está un poco histérico por este asunto, de la, del béisbol, y de todo lo demás, a las siete de la mañana, con cuarenta y cinco minutos, estamos en Tumbó, la cerca. Buenos días, ayer fue un día activo para los nicaragüenses, en Ligas Menores, empezando con Erasmo Ramírez, que se llevó el triunfo, en un partido que su equipo, los Toros de Durjan, ganaron 28 a 10, a los Cerdos de Acero, de Hale Valley, y su cruzal triple A, de los Phillips de Filadelfia, el equipo de Erasmo, este, anotó once carreras, en la novena entrada, tuvo una labor, de dos entradas, y un tercio, con cuatro ponches, permitió, una anotación, y Erasmo, pues, con un buen desempeño, y con eso de los ponches, los ha aumentado, esas frecuencias de ponches, ha aumentado, y de las cosas, pues, llamativas, que está presentando, desde que llegó, a los reyes de Tampa Bay, fue la victoria, a sesenta de por vida, en Ligas Menores, y tiene, una efectividad, de dos punto veinticuatro, en seis entradas, y un tercio, con once ponches, coleccionadas, entonces, Erasmo, viéndose bien, ese es el trabajo, que tiene que hacer Erasmo, está difícil todavía, que suba, porque, él está fuera del roster de cuarenta, hace poco, los reyes, hace un día, hicieron movimiento, pero con lanzadores, de que estaban, en el roster de cuarenta, pero la tarea de Erasmo, pues, para tratar de generar, una abertura, es seguir haciendo, estos relevos eficientes, hemos visto que en triple A, le están dando trabajo, de más de una entrada, y él, ha respondido, especialmente con esa frecuencia, de ponche, Ismael Munguía, pues, ayer se fue, de tres cero, con un boleto, logró obtener una anotada, bajó de los doscientos puntos, de averaje, pues, la categoría triple A, le estás costando, hacer conexiones fuertes, conexiones, que logren obtener un espacio, para tener un imparable, sin embargo, a pesar, pues, de todo, el panorama, muy difícil, que se le ve a Munguía, se está haciendo anotar, porque logren basarse, logren basarse, en que sea, por base por bola, aunque sea, una vez por partido, y también se hace anotar, en el marcador, con las carreras anotadas, que es algo, muy importante, y en categoría clase avanzada, Oscar Rayo, tuvo una apertura, de cuatro entradas, una carrera, cinco ponches, con los Reales de Kansas City, pues, este muchacho, que ha sido de los prospectos, que más ha mostrado, margen de mejora, la categoría clase avanzada, es un nivel, que, tanto a bateadores, como a lanzadores nicaragüenses, siempre le ha costado, y es alentador, ver esta apertura, que tuvo ayer, con el equipo clase avanzada, de los Reales de Kansas City, y estos fueron los nicaragüenses, que ayer, pues, tuvieron acción, y que se destacaron, el muchacho, el zurdo, no, el lián había gustado, el pitcher, hombre, ay Dios mío, este, el zurdo, de Villanueva, hombre, que es de chico, Oscar Rayo, sí, debutó, y tuvo muy bien, en la clase A, sí, clase avanzada, pues, una apertura, muy buena, y este muchacho, pues, está mostrando, margen de mejorías, en una organización, como los Reales, que, ha hecho un cambio, dentro de la franquicia, de tratar de mejorar, en picheo, y él puede ser, uno de esos lanzadores, que obtenga, dividendos, y beneficios, de ese, cambio de filosofía, organizacional, que la, que el equipo, los Reales de Kansas City, como organización, quieren producir, sus propios lanzadores, y rayos, pues, que la temporada pasada, y en esta, se está mostrando bien. Yo te recuerdo, que si usted quiere apostar, ayer, aposté al Real Madrid, y al Manchester City, y juega el Paris Saint Germain, y también, juega el Barcelona, voy apostando al Barcelona, al Barcelona. el balón, quien toma el balón, quien quien hizo los goles el Real Madrid lo tuvo en 38% pero marcó 3 goles y al final un empate que favorece al Manchester City porque lo hace el visitante por supuesto pero todo queda claro los dos equipos que más goles habían anotado en la etapa regular no habían perdido partido salieron igual ayer, no perdieron porque fue un empate y al final pues la cantidad de goles que fueron muy emocionantes el partido muy atractivo en la otra llave el Bayern igual sale bien de Inglaterra con un empate que le permite regresar a Alemania con ventaja porque cierran en casa en el caso del Real Madrid tendrá que ir a echarlas todas no descartemos de que pueda pasar pero si el que sale más favorecido ayer después de ese resultado es el Manchester City y usted puede seguir apostando en Dorado se registra su primer dos eliminatorias que quedan abiertas dos partidazos que se vieron ayer cada uno de los cuatro equipos con su propio estilo el City con la posición de pelota el Real Madrid tratando de aguantar y al contragolpe el primer gol de Bernardo Silva pues que mira movido al Unin y mete a los dos minutos el gol parecía pues que se le venía el mundo al Real Madrid Haaland después tiene una oportunidad para anotar gol pero la detiene el Unin y automáticamente el Madrid responde muestra la capacidad de reacción con dos goles uno de Camavinga que se desvía en Rubén Díaz y Vinicius que logra ver al espacio a Rodrigo le manda una pelota y Rodrigo en velocidad vence al bloque de la saga del Manchester City especialmente a Kanji se mete entre él y Rubén Díaz y con una definición sutil también logra vencer al arquero Estefan Ortega y el Madrid dos a una y en ese momento que el Madrid está dos a una antes que el empatar el City tuvo la oportunidad de poner el partido tres a una Vinicius tuvo una aproximación de gol lo mismo Jude Belligan logró tener una al inicio del segundo tiempo y algo que enseñó el City fue la casta de campeón que antes no la poseía antes de la temporada anterior mirábamos que este tipo de encuentros cuando estaba en escenarios difíciles como el Bernabéu le costaban esa capacidad de reacción ese temple, esa personalidad y poco a poco fue ilvanando no perdió la paciencia a base de la posesión después Guardiola hizo algunos ajustes Cobas y logró tener más protagonismo porque Rodri no estaba bien y Foden pues que Foden ya en el segundo tiempo fue la figura hay que recordar que antes del partido se cae Kevin De Bruyne por problemas estomacales y Foden logra un golazo que se puede decir que era algo evitable después el central Jasco Guardiola que fue el mejor central en la Copa del Mundo en Qatar también mete un derechazo y la volea que de Valverde antecedida por pase de Modric Modric le pasa a Vinicius y Valverde anota un auténtico golazo y esto también ha llamado la atención la marca de Rudiger con Haaland y es cierto lo ha secado pero esa decisión se puede decir cuando uno decide algo es que va a renunciar a otra cosa y eso le ha abierto espacio a los compañeros del sitio hemos visto que en los dos goles Grealish tiene espacio para poder maniobrar y le da el pase a Guardiola Foden también tiene espacio combinándose con Bernardo Silva y logró también anotar un gol una eliminatoria que queda abierta claro el City le favorece a nivel de resultado por haber empatado en el Santiago Bernabéu como el año pasado va a ser un equipo más avasallador en casa difícilmente después de que se pueda repetir la obra maestra que plasmó el equipo de Guardiola el año pasado pero es el favorito y un estadio en el que el Real Madrid no ha ganado en toda su historia eso le favorece más al City y en el otro encuentro hoy juegan en París hoy juegan a París Barcelona y hay una incertidumbre y una tensión porque hay amenazas de atentados terroristas y todo le están metiendo el mono a la gente para que no vayan al juego ayer el estadio Santiago Bernabéu también estaba muy protegido porque las amenazas del terrorismo están metiendo en pánico para el juego de hoy si es que hace dos días Isi hizo un anuncio de que podía atacar a cualquiera de los estadios donde hubiera gente en estos cuartos de final por lo general París ha sido una de las ciudades de que tiene muchos simpatizantes de Isi ha sido de las más castigadas históricamente cuando miramos ataques de Isi muchos han sucedido en París y ojalá pues de que no suceda pues nada de que lamentarse y que se logre pues este no lograr ningún atentado de esto porque mucha gente inocente muere en esto que nada tiene que ver pues de que esta gente de Isi si de esta gente de Isi lo que si tal vez se puede prever como ellos siempre cuando hacen un atentado es de forma desprevenida que llamen toda la atención ahí y que ojalá pues en otro lado no ocurra pues algún atentado porque eso puede ser un plan de ellos llamar la atención que toda la seguridad se vaya a esos estadios y cuando en un lugar donde menos alguien espera pues hagan el atraco que sería terrible si los Isis hicieran un equipo de fútbol serían los campeones pues nadie se les acercaría nadie se les acercaría no vaya a ser que el que te le acerque el delantero lleva la bomba entonces a lo pasar mejor Rolando Gustamante y niña buenos días buenos días Agustín Agustín solo una cosita que quería aportar que temple el de este muchacho digo muchacho pues porque para mí todavía joven Erasmur Ramírez verdad Erasmur Ramírez hace cuatro o cinco años Agustín acordé de que había quedado sin equipo sin trabajo en grandes ligas todo el mundo lo había descartado y le digo a su agente buscame un contrato buscame un contrato volvió con creo que con los nacionales con un contrato de liga menores y así ha ido año a año Agustín y qué pasa Agustín Erasmur lo ha demostrado y nos está demostrando de que todo se puede con temple y con pasión ¿por qué? porque él no es de lo que se conforman vos miras muchos jóvenes perseverancia en clase A en doble A en triple A que que viene lo descartan ya se vienen a jugar al Pomares que vienen lo descartan de clase A o de doble A ya vienen para la liga profesional del Pomares en virtud de decirle a su agente buscame otro equipo como hacederamos buscame buscame otro contrato de liga menores en que sea pero qué pasa Agustín no tienen el temple y el coraje que tiene Erasmur Ramírez eso es tener profesionalismo como al deporte Agustín porque él nunca se ha rendido creo de que le está dando una buena demostración a todos esos jóvenes conformistas Agustín que se conforman con el bono que firman Agustín esa es la verdad ya después que firman por un bono de 50 mil de 60 mil ya ellos están felices y si lo descartan de clase A de doble A de triple A simplemente se regresan Erasmur Ramírez no, no es de eso Agustín creo que él está dando una buena una buena aporte a los jóvenes para que miren y para que se fijen en él Agustín que con 34 años todavía sigue ahí en la lucha sigue y yo yo sé que en unos dos o tres meses él va a subir de nuevo Agustín porque Erasmur es de los que siempre siempre está ahí Agustín buscando buscando lo más alto que es llegar otra vez a las grandes ligas Agustín muchas gracias Agustín gracias a vos por tu llamada telefónica ayer los Yankees ganaron 3 a 2 al equipo de los Marlins el quinto salvado para Clay Holmes y la victoria para Carlos Rodón su primera en la temporada regular los Doyers de Los Ángeles ganaron ayer con una espectacular faena monticular de Tyler Glasno metiendo 4 ponches consiguió su tercera victoria sin derrota los Doyers le ganaron a Minnesota con marcador de 6 carreras a 3 vamos para la tienda Close & Shoes en Reparto San Juan de la iglesia Santa Marta 70 metros arriba hay nueva mercadería así es que vamos para la tienda Close & Shoes vamos a medirnos unos tenis para lucirlo elegante en los próximos juegos ir al estadio en la tienda Close & Shoes precios sin competencia no se confundan ahí si tiene todo lo que usted necesita les aseguro que no hay una tienda en Nicaragua que tenga algo mejor que Close & Shoes se los aseguro yo que ando de tienda en tienda ahí están los tenis la mercadería al día la colección al día en la tienda Close & Shoes Reparto San Juan abierto desde las 10 de la mañana Industrias López tiene tu horno industrial si tienes una panadería tienes tu equipo tu cocina múltiple para que tengas y que puedas multiplicar tu producción en tu negocio en tu restaurante en tu panadería hornos industriales para tu negocio ya está en Chinandega Industrias López por supuesto está en la ciudad de Estelía aquí en la capital Industrias López una maquinaria eficaz para tu negocio kilómetro 9 carretera norte para que aproveches y tengas la oportunidad de que tu negocio crezca Industrias López el mejor lugar para que compres tu equipo industrial nos vemos a la una de la tarde si Dios quiere hemos presentado un gol acerca el programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño para estar